Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de abril de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras el ataque israelí el pasado sábado contra una base aérea en Isfahan, el gobierno iraní parece haber decidido que ha llegado la hora de calmar los ánimos y atemperar la escalada. El ataque no provocó daños graves y tanto unos como otros le quitaron importancia. Lo mismo podría decirse de los israelíes, que prefieren regresar a la guerra soterrada que desde hace décadas libran contra Irán. Lo que ninguno de los dos quiere es una guerra abierta y cada uno tiene sus propios motivos para ello. Israel está aún enfangado en la guerra de Gaza, una operación que ha demostrado ser mucho más complicada y larga de lo que parecía al principio. Tiene también a los estadounidenses encima para que no incrementen aún más la tensión en una zona que se encuentra al rojo vivo. Irán, por su parte, no quiere arriesgarse a un enfrentamiento directo con Israel en el que sabe que tendrían las de perder. Todo indica que los ayatolás se decantan por volver a su estrategia de siempre, la de la guerra asimétrica valiéndose de franquicias repartidas por todo el Medio Oriente. Que hayan puesto fin a esto ha permitido respirar con alivio a Estados Unidos y a los países árabes, que temían que el asunto se les fuera de las manos y terminasen por desatar un conflicto a gran escala de consecuencias imprevisibles. No obstante, el intercambio de fuego directo entre Irán e Israel refleja la nueva realidad del Oriente Medio, un escenario marcado por los ataques de Hamas del 7 de octubre que han intensificado la tradicional rivalidad de Irán-Israelí. En esta guerra de combustión lenta, que se alarga ya más de cuatro décadas, los sucesivos gobiernos iraníes han ido tejiendo una atupida red de milicias que ejercen control sobre sus respectivos territorios y cuya única razón de ser es la lucha contra Israel, y por extensión contra cualquier actor occidental con presencia en la región. Ese statu quo mantenido durante años es lo que saltó por los aires en octubre. La ofensiva sobre Gaza, que está prolongándose demasiado en el tiempo y ha ocasionado miles de víctimas y la devastación de la franja, ha puesto todo patas arriba, dándole señal para que Irán y sus aliados entren en juego. Era cuestión de tiempo que el conflicto se calentase y que enemigos declarados como Israel e Irán pasasen de las palabras a los hechos. Irán aprovechó la guerra en Gaza para sacar pecho y exhibirse ante los musulmanes como el paladín de los palestinos, y el único que defiende sus intereses. Para ello activó a toda su red de franquicias compuesta por grupos armados en Siria e Irán, el movimiento Hezbollah en el Líbano y los hutíes de Yemen. Estos grupos están financiados, entrenados y armados desde Teherán. La respuesta israelí fue ponerles en el objetivo y hostigarles sin tregua. Desde el 7 de octubre, más de 200 miembros de Hezbollah han muerto como resultado de los enfrentamientos con el ejército israelí en el sur del Líbano. Pero los israelíes no se han detenido ahí. Llevan meses localizando y liquidando a oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní. Han conseguido matar a un total de 18, los últimos en el ataque sobre el complejo diplomático iraní en Damasco el pasado 1 de abril. Eso fue lo que ocasionó el ataque con misiles y drones del día 13 y el contraataque israelí cinco días después. Tras ello ha venido una tensa calma que podría quebrarse por cualquier cosa y en cualquier momento. La guerra entre Irán e Israel está, de hecho, muy lejos de terminar. En las primeras horas del pasado día 13 de abril, es decir, hace 11 días exactamente, se dieron dos pequeños milagros. Primero, en una demostración de destreza técnica muy notable, Israel, bueno, no solo Israel, como ya vimos aquí la semana pasada, Israel, con ayuda del Reino Unido, de Francia, de Jordania, Arabia Saudita y de los Estados Unidos, interceptó unos 150 drones, unos 120 misiles balísticos y otros 30 misiles de crucero que habían disparado desde Irán con intención de hacer daño a Israel. De hacer daño a una serie de objetivos, muchos objetivos, por cierto, pero no cayó ninguno de tierra o casi ninguno. Y el que lo hizo, lo hizo sin causar daño a nadie. Era un ataque dirigido, ya digo, a una serie de objetivos concretos con armas tecnológicamente muy avanzadas. Nada que ver con los cohetes, muchas veces hechos en casa o hechos en un taller clandestino, que utilizan los milicianos de Hamas y que lanzan contra las ciudades israelíes y cuya precisión es nula. Esos cohetes que los lanzan uno detrás del otro y adivinan más o menos dónde van a caer, la dirección en la que vuelan y ya está, no pueden ajustar prácticamente nada, más allá del lugar, la dirección en la que lo lanzan. En el caso de lo que lanzó Irán sí que eran armas de alta tecnología. Los misiles y los drones iraníes, de hecho, debieron acertar, pero casi ninguno alcanzó su objetivo. Ese fue el primer milagro. Ese milagro ya lo vimos aquí hace más de una semana. El segundo milagro fue que, después de varios meses de sufrir los israelíes una cobertura mediática muy negativa y una presión internacional creciente, de hecho, en los últimos tres o cuatro meses no ha habido apenas una sola buena noticia sobre Israel en periódicos de las dos orillas del Atlántico. Bien, pues así es como estábamos. La presión internacional crecía conforme pasaban los días. Bien, pues por arte de Birli Birloque, solo durante apenas unas horas, Israel se granjeó a cierta simpatía internacional y puso a la prensa de todo el mundo de su lado. El éxito, como vemos, fue doble. Repelieron el ataque de manera muy exitosa, casi ejemplar, diríamos que mágica, porque frenar un ataque semejante en el aire es propio de una película de ciencia ficción, y además consiguieron que al resto del mundo les mirase con simpatía, aunque fuera solo durante unas pocas horas. Esa es la razón por la que, tras concluir el ataque, Biden telefoneó a Netanyahu y le dijo que había conseguido una victoria inesperada y que debería aprovecharla. Así es como empezaba yo la contracrónica de la semana pasada. Bien, esto ponía a Netanyahu ante un dilema, un dilema fastidioso. Aprovechar la victoria, lo que le estaba diciendo Joe Biden, era que no respondiese, porque la victoria consistía en haber resistido sin una sola baja, que con eso podía darse más que por satisfecho. Pero Netanyahu no podía permitirse semejante actitud, ya que se trataba, como os comentaba aquí el jueves, de una victoria defensiva. Y eso, a la luz de lo que conocemos de la historia de Israel y de su ejército, a los israelíes no les gusta. Les gustan las victorias ofensivas más que las victorias defensivas. Bueno, no solo a los israelíes. A nadie realmente le complacen del todo las victorias defensivas. Conseguir que el enemigo levante un sitio está bien y es motivo de celebración, pero siempre será mucho mejor ganar una batalla. Una batalla que se ha emprendido ofensiva, quiero decir. Así que esto de haberlo repelido les parecía muy bien y estaban contentísimos, pero no les bastaba. Quieren dejar claro que no solo saben resistir, o mejor dicho, que la mejor defensa es un buen ataque, que deje claro al enemigo que atacar suelo israelí implica costes muy altos. La llamada de Biden y el hecho de que una defensa tan exitosa se debiese a una serie de aliados fijos, como puede ser el caso de Estados Unidos o del Reino Unido, pero no solo estos, los habituales de Israel, sino también de aliados ocasionales, como Jordania o Arabia Saudita, obligó a Netanyahu a replantearse la cuestión de la venganza, por lo menos la venganza inmediata, y suspender de hecho un contraataque inmediato, que es seguramente lo que le pedía el cuerpo a Netanyahu, y no solo a Netanyahu, sino también a todo su gabinete ministerial. Los propios ministros del gabinete estaban, por lo que se ha filtrado a la prensa, estaban más duros, más hawkish, que se dice en inglés, que el propio Netanyahu. La victoria era algo que querían todos, una victoria ofensiva, pero que sabían que no se podían permitir en aquel momento. Así que lo que hicieron fue dejar pasar las cosas, discutirlo en sucesivas sesiones del gabinete ministerial, gabinete de guerra concretamente, y el viernes por la mañana Israel lanzó su contraataque. Pero no fue algo especialmente ambicioso, de hecho las noticias de prensa tenían mucho más volumen que el propio ataque. A mí me pilló esto estando en Turquía, en el contraviaje de este año, y era por la noche y empecé a verlo, estaba toda la prensa internacional como loca pensando que la cosa iba a ir a más. Pero no, no fue a más. Fue una cosa muy extremadamente quirúrgica. Atacó el sistema de defensa aérea de una base iraní en Isfahan, esto está en el centro de Irán, os comentaba en un a la contra que hice unas horas después, estando ya no en Turquía sino en la isla de Samos, volviendo el ferry de hecho, que era mucho lo que desconocíamos del ataque en sí, porque tanto Israel como Irán habían preferido mirar hacia otro lado, como si no hubiese ocurrido nunca, pero nos permitía hacernos una idea de qué iba la cosa. El ataque había sido algo en buena medida simbólico, pero que dejara en el aire una pregunta indiscutible, que a mí me la dejó en el aire ya ese mismo día que iba en ese ferry. ¿Por qué Israel se decidió a desafiar a Estados Unidos? No olvidemos, volvamos a la frase de la llamada telefónica de Biden a Netanyahu, lo de, has conseguido una victoria, Benjamín, aprovechala. En el momento en el que contraatacaba estaba desafiando al propio Biden. Y no solo a Biden, sino al resto de aliados que le habían prestado la ayuda con el único interés de que todo quedase allí y la cosa no escalase. Porque si países que en principio no son precisamente pro-israelíes, como puede ser Jordania o, no digamos ya, Arabia Saudita, Arabia Saudita no tiene relaciones diplomáticas con Israel. No lo olvidemos, Jordania sí, desde hace ya 30 años, pero no Arabia Saudita. Si habían ayudado a Israel en un brete como el del pasado día 13, lo suyo es que no esperasen un contraataque. Bien, aquí hay dos razones que lo explican. La primera que tenemos encima de la mesa es que los israelíes tenían que responder por una cuestión de honor, aunque solo fuese con bengalas. Y lo que tiraron fue algo parecido a una bengala. La segunda porque Irán e Israel llevan años en guerra. Y mientras ese conflicto continúe, lo razonable es pensar que en cuanto se den las circunstancias adecuadas, esa guerra escalará. Y en estos momentos se dan esas condiciones. Es más, se dan esas condiciones sobradamente. Con la guerra de Gaza en curso y sin terminar. Y esta es una ocasión que Irán no quiere desaprovechar. Más aún, en un momento en el que la revolución islámica del 79 está siendo cuestionada dentro de sus fronteras. Los últimos programas de Irán, que hice antes del 7 de octubre, a lo largo de los últimos tres años, prácticamente todos tenían que ver con problemas internos dentro de Irán. Con manifestaciones por la cuestión del velo, con manifestaciones como aquellas de 2020 relativas a la crisis económica. Es decir, que los últimos 4 o 5 años, siempre que hemos hablado de Irán, ha sido para hablar del descontento interno que hay en Irán. Los problemas políticos que están teniendo los ayatolás con los propios iraníes. Elevar el tono contra Israel en este entorno de cierto descontento interior contra Israel y contra Occidente, es volver a sus orígenes para estos ayatolás, para Raisi. Para Hamenei, para quienes mandan allí. Y recordar a los iraníes que la revolución ha servido para algo. Esta es una distracción extremadamente útil de puertas adentro, que puede además emplearse como material de propaganda para los más afines al régimen, que llevan unos cuantos años a la defensiva, viendo cómo la revolución, una revolución en la que ellos creen, la revolución islámica en la que ellos creen a pies juntillas, ha entrado en crisis. Esto también se puede leer en clave interna israelí, no solo en clave interna iraní. Para algunos analistas, el contraataque israelí de la semana pasada, de hace unos días, vamos, de este viernes, se reduce a las ambiciones de Benjamín Netanyahu. Sus ambiciones políticas de permanecer. Según esta versión de los hechos, Netanyahu simplemente está tratando de salvar su propio pellejo. A ver, algo de eso hay, pero solo algo, y no demasiado. Netanyahu, y lo he comentado aquí en muchas ocasiones, de nuevo volvemos a lo mismo. Cada vez que he hecho una contracrónica en los últimos años sobre Israel, era o sobre la enésima convocatoria electoral, en la que Netanyahu se presentaba y ganaba por la mínima, o sobre los propios problemas de Netanyahu al frente del gobierno. Así que sabemos que es muy impopular para el electorado. Los índices de popular de Netanyahu están por los suelos. Rondan el 15%. Su principal capital político, de cara a la galería, de cara al electorado, es decir, la idea de que él es el único capaz de garantizar la seguridad de los israelíes, se puso en entredicho, no el pasado día 13, con el ataque, se puso en entredicho en octubre, con los atentados de Hamas, y con todo lo que ha venido después. Según estos analistas, a Netanyahu le viene bien este tema, le viene bien la situación actual, le viene bien escalar la guerra contra Irán, ya que ahí es donde se puede crecer, y donde él puede crecer políticamente. Bien, esta explicación de lo que está pasando, a mi juicio es demasiado simplista, a pesar de que se lee mucho en los medios, especialmente en los medios escorados en una dirección. A Netanyahu, como es obvio, no le interesa que haya guerra, porque la guerra cuesta mucho dinero, y la guerra, por definición, es impopular. A los israelíes, por más que muchos insistan en que son una suerte de warmongers, sedientos de sangre, no es cierto. El israelí promedio lo que trata es de vivir en paz. Así que, entrar en guerra, si es defensiva, pues se puede exigir justicia. En el caso del 7 de octubre, la mayor parte de israelíes estaban de acuerdo con la respuesta, sobre todo por la cuestión de los rehenes. Pero no es algo que a los israelíes les haga sentir bien per se. A los iraníes tampoco, ¿eh? A la gente del común, como yo mismo, los contraescuchas o cualquiera, no nos gustan las guerras. Por lo tanto, y en tanto que Israel es una democracia, sabe que la guerra le puede costar votos. De hecho, le está costando popularidad. Si de él dependiese, se habría ahorrado lo del otro día Nisfaján y se habría ahorrado también tener que recurrir a estadounidenses, a británicos, a jordanos, el día 13, para poder defender el país con la garantía de que ningún misil iraní impactase contra el suelo de su país. Resumiendo, que Netanyahu puede ir ahora a la desesperada, pero la decisión de tomar represalias no depende únicamente de él. De hecho, algunas de las voces más fuertes dentro de su gabinete, os lo comentaba antes, pedían un contraataque mucho más severo que el que terminaron llevando a cabo. Gente como Benny Gantz o como Joab Gallant, que tienen muchísimo poder dentro de este gabinete, sobre todo teniendo en cuenta que la popularidad de Netanyahu es Bajam y que además tienen perfil político propio, no es gente que obedezcan o que pertenezcan a la clientela de Netanyahu, sino rivales políticos en otras circunstancias. Gantz o Gallant tienen mucho que ganar políticamente con la desaparición de Netanyahu, pero en cambio le estaban pidiendo que respondiese de forma ejemplar. Según las encuestas que se manejan ahora mismo, Gantz sería el primer ministro, ganaría las elecciones sin ningún problema si las elecciones se celebrasen hoy o mañana o este domingo. Gantz es, por lo tanto, el primer interesado en que a Netanyahu le vaya mal y como le va mal pues tiene que convocar elecciones porque son unas elecciones que él ganaría sin despeinarse. Tampoco está del todo claro que atacar Irán sea una buena medida para Netanyahu o cualquier otro primer ministro, el propio Gantz. Según una encuesta de la Universidad Hebrea que se publicó la semana pasada, alrededor del 75% de los israelíes, el 74% exactamente, se ponían a un contraataque. Ojo, el 74%. Si ese contraataque perjudicaba la relación de Israel con sus aliados. En esa misma encuesta encontramos otro dato interesante. El 56% de los consultados creen que su país debería responder positivamente a los consejos de sus aliados. Es decir, que si sus aliados entendamos Estados Unidos aconseja algo a su gobierno entienden que lo hacen por su bien y que su gobierno debería seguir por ese camino. Bueno, esta es en definitiva la razón por la que el contraataque fue tan decepcionante para algunos israelíes que querían algo más no sé cómo denominarlo, más firme, más espectacular. El gobierno israelí trató de hacer ver que no quería seguir por ahí pero sí que quería enviar un mensaje a Teherán para recordarles que mejor no sigan por donde empezaron el día 13 de abril, es decir, dirigiendo ataques directos con misiles, drones, etc. El problema aquí es que la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, algo muy bíblico, por cierto, no siempre funciona. Y eso es algo que en Israel deberían saber bien por su... no hay que irse a los tiempos bíblicos, sino por la propia historia reciente. Ahí tenemos sus dos fracasos en el Líbano, un país que han ocupado directamente en dos ocasiones en los últimos 40 años, una en 1982 persiguiendo la OLP de Yassir Arafat y otra más en 2006 para frenar los ataques de Hezbollah desde el sur del país. Con Gaza el ojo por ojo tampoco ha funcionado bien. La guerra de Gaza actual, hablamos de guerra de Gaza como si fuese la primera, pero no, es que es la cuarta desde que en 2007 la franja se separó de facto de la Autoridad Nacional Palestina. La primera tuvo lugar en 2008, entre 2008 y 2009, la segunda en 2012, la tercera en 2014 y la última comenzó en octubre y no sabemos cómo terminara. Esperemos que pronto ninguna de las tres anteriores consiguió poner fin definitivo a la amenaza que representa jamás. Bueno, en el caso, pensándolo dos veces, en el caso de la segunda guerra del Líbano podríamos hablar de un éxito parcial. Aquella guerra, yo la del 82 no la recuerdo porque era muy pequeño pero no me interesaban esos temas de Palestina, Israel y el Oriente Medio. De hecho, el 82 no sabía ni dónde estaba Oriente Medio, pero en el año 2006 sí lo recuerdo. Aquella guerra estalló porque unos milicianos de Hezbollah penetraron en Israel por el norte mataron a unos soldados, secuestraron a otros, no sé cuántos fueron, 8 o 10, son los que mataron, se llevaron a un par de ellos y esto obligó al ejército israelí a intervenir sobre el terreno. Pero fue algo muy limitado y muy restringido en el tiempo sobre todo. La guerra de 2006 duró muy poco, duró un mes, aquel verano, lo recuerdo a la perfección entre mediados de julio y mediados de agosto. En Hezbollah, de hecho, se arrepintieron de la operación que ocasionó la guerra y así lo expresaron posteriormente, ya que la respuesta israelí fue dura, ocasionó más de mil muertos en el lado libanés, cientos de miles de personas fueron desplazadas y hubo una considerable destrucción material, toda por supuesto en el lado libanés. En términos humanos y económicos, la operación de 2006 a Hezbollah le salió muy cara. Desde entonces, los de Hezbollah no se han atrevido a hacer una nueva incursión en territorio israelí. Pero también es cierto que la amenaza quedó muy lejos de estar conjurada. Hace unos meses, cuando hablábamos de la posible respuesta que podría dar Hezbollah a la ocupación de Gazam, estaba la de que abriese un segundo frente. Le dediqué, de hecho, un programa solo a esto, allá por el mes de octubre o noviembre. Una de las cosas que comentaba aquí es que lo veía difícil después del precedente de 2006. Pero vamos, los enfrentamientos son comunes entre los milicianos de Hezbollah y los soldados israelíes. Y el ataque del otro día sobre Isfahan nada tuvo que ver con lo del Líbano en 2006. Fue algo muy medido y buscado a propósito para no hacer mucho daño. o no hacer casi ningún daño. Eso sí, la voluntad de los israelíes el día 13 sí que era hacer daño. Lanzaron muchas toneladas de bombas sobre Israel. El ataque era masivo y lo normal o lo esperable era que algún misil o algún dron hubiese dado en el blanco. Eso no sucedió por razones que ya conocemos, pero es comprensible que algunos israelíes quisieran y sigan queriendo devolver el golpe. Pero la venganza y esto es fundamental es un plato que debe siempre servirse frío. En general las emociones no se llevan bien con los cálculos estratégicos. No es prudente guiarse por las emociones para ciertas cosas. Esto es especialmente cierto aquí. De hecho el ataque de Isfahan parecía deliberadamente calculado para no provocar una escala fatal pero al mismo tiempo para equilibrar el terreno de juego. Algo así como tú me atacas yo hago lo propio tú no me haces daño yo no te hago daño. Pero la verdad es que el terreno no está equilibrado. A fin de cuentas Irán perdió siete altos oficiales de la Guardia Revolucionaria incluyendo al general esta Mohammed Reza Shahedi el oficial más importante de la fuerza Quds desde que Estados Unidos mató a Qasem Soleimani en el Niak en 2020. Bien Israel no ha perdido nada ni remotamente comparable a manos de Irán. Pero vamos lo que no se puede esconder ya es que Irán e Israel están en guerra. Esta guerra como os decía al principio ha estado soterrada durante años pero desde el 7 de octubre ha salido a la superficie. El denominador común entre Hamas Hezbollah los hutíes y una serie de grupos y procurupúsculos que han atacado Israel durante los últimos meses es que todos están financiados entrenados y armados por Irán. Los oficiales de la Guardia Revolucionaria en Damasco no estaban allí el 1 de abril precisamente para degustar la gastronomía siria que seguramente es muy sabrosa o visitar la mezquita de los Omeyas esta que vimos con más detalle en aquella contrahistoria con Alberto o el mausoleo de Saladino habían ido hasta allá a otras cosas directamente relacionadas con los ataques que Israel sufre a diario por parte de franquicias iraníes como Hezbollah. Tras el ataque de Isfahan la cosa parece haber quedado en tablas pero es poco probable que esté conociendo cómo está la cosa y los precedentes que este respiro sea duradero. Los israelíes seguirán necesitando atacar a agentes iraníes en el extranjero a estas franquicias de las que hablaba antes aunque solo sea para interrumpir o cortar el flujo de apoyo material que Irán le suministra continuamente a estas mismas franquicias. Así que aunque Ebrahim Raisi el presidente de Irán asegure que este asunto está más que concluido y lo dejó claro el otro día su gobierno lo cierto es que mientras esos agentes iraníes sigan atacando Israel Israel seguirá defendiéndose de sus ataques por lo que el problema se mantendrá en el futuro no hay mucho más es decir que mientras Israel e Irán sigan en guerra y están en guerra seguirán haciéndose daño sin importar lo que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional les digan. Vamos con la contrarréplica empezamos con Alejandro que al hilo de lo que comentábamos ayer Carlos y yo en la contra nos habla del alquiler turístico y de algún que otro tema más. Hola Fernando ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no mandaba un audio pero este tema yo creo que me toca de primera mano y me gustaría simplemente matizar un par de puntos ¿no? Con respecto a lo que estaban comentando ayer de la Contacrónica de la vivienda del modelo turístico de Canarias yo me gustaría añadir dos puntos lo primero es que Canarias vive al igual que el resto de España un grave problema sobre todo en las capitales de las grandes islas en Gran Canaria y Tenerife un problema con respecto a la oferta ¿de acuerdo? Al igual que en el resto de España casi todos los inmuebles más del 80% de esos inmuebles pertenecen a pequeños propietarios sin querer caer en el individualismo anecdótico te puedo decir que mi padre que lleva alquilando al igual que otros muchos compañeros de él muchos amigos lleva alquilando dos, tres, cuatro inmuebles a lo largo de los últimos 30 años y él mismo me confiesa que si llega a vivir este boom esta moda de la vivienda vacacional hace 15 años no se lo piensa dos veces ahora ya está un poco mayor pero él considera y ha tenido muchísimos muchísimas experiencias negativas inquilinos que no pagan se declaran insolventes tienes que llevarlos a juicio ese juicio se alarga en el tiempo no puede dar alquiler en alquiler esa propiedad tampoco los puedes echar de tu propiedad hasta que haya una sentencia firme digamos que se sienten totalmente defendidos por la ley de arrendamiento urbano que rige los alquileres en España y evidentemente eso ha generado una restricción con respecto a la oferta porque se han movido muchísimos de ellos se han movido ahora mismo a esa vivienda vacacional que según ellos han optado por esa vivienda vacacional por plataformas como Airbnb Booking etcétera que le brinda una serie de digamos como de cortafuegos con respecto a todos estos inquilinos que pueden salir o directamente dar unas experiencias muy negativas luego en segundo lugar con respecto al tema y del transporte dentro de Canarias yo yo disiento muchísimo porque cualquier persona que se haya criado en Canarias como es mi caso yo llevo muchos años fuera viviendo fuera pero yo me cría allí mi cultura de allí mi forma de entender la vida como igual como todo el resto de españoles y de hispanos Canarias y españolas yo vi perfectamente como a nivel de infraestructura si se hace una comparación con respecto a hace 30 años esto es la noche y el día en la isla donde yo nací en Gran Canaria se ha vertebrado todo el territorio hay autovías circunvalaciones pero vamos que para ponerte un ejemplo yo mi familia es del norte de la isla aunque yo pasé toda mi infancia y me crié en la capital pero yo recuerdo cuando era pequeño para poder ir a la casa de mi abuela eran más de 25 o 30 minutos y hoy en día ese trayecto se puede hacer por autovía en menos de 7 o 8 minutos ¿de acuerdo? o sea no es tan así porque se da el ejemplo ustedes hablan del ejemplo del ferrocarril el ferrocarril no está muy claro que vaya a funcionar hay muchos estudios que que no digamos además lo sé porque yo hice ingeniería civil en Canarias también y no no está para nada claro que a nivel de alivio de tráfico y de vertebración del territorio sirva para lo que realmente se está buscando además existe uno de los motivos por los que ustedes además estaban preguntando de por qué no se ha hecho existe un lobby brutal que corresponde al consorcio de transporte de cada isla y claro llevar a cabo un ferrocarril implicaría también eliminar una herramienta fundamental dentro del transporte en Canarias que es la guagua que es el autobús que conecta todos los pequeños núcleos urbanos y además y esto ya también enlaza con el tercer punto que quería tratar que es el tema de medianías y de muchos pueblos lugares que están en medianías de cada isla sobre todo de Gran Canaria y Tenerife y yo también aquí diciendo la verdad y la realidad es que todos estos sitios todos estos lugares todos estos pueblos si bien es cierto que se han intentado reconvertir muchos de ellos al turismo puro y duro todos ellos funcionaban en base al monocultivo en Canarias en realidad a nivel de costa no vivía mucha gente a nivel histórico casi toda esa población vivía pues lo que se llama medianía y cumbre que es donde se dan los cultivos y es donde existía realmente el recurso fundamental de las islas Canarias el que se buscaba siempre que es el del agua que es el que escasea lógicamente y todos estos monocultivos siempre derivaban en una pequeña crisis porque cuando había una sequía o había una cosecha mala pues todos los canarios al final acababan muchos de ellos emigrando y yéndose de ahí yo personalmente a nivel de industria creo que no veo muy difícil la solución puesto que la propia la propia población canaria que ahora mismo se queja con respecto al tema del turismo no quiso en su momento ningún tipo de explotación petrolífera y ahora tampoco quieren este modelo turístico se puede hablar muchísimo acerca del tipo de turismo que se puede querer tener que se puede que se puede tener podemos hablar muchísimo en detalle pero la realidad es que estas protestas si van encaminadas con respecto que van encaminadas puramente a conseguir un modelo o a restringir la oferta yo no le veo sentido porque directamente acabarán generando un efecto boomerang en donde habrá menos trabajo menos empleo en una comunidad en una región en donde ya existen graves problemas funcionales a nivel de empleo de mercado laboral de muchísimas historias entonces lo dicho yo hay un par de puntos que no comparto y me gustaría que que si puede ser que el señor Simanca respondiera al respecto muchísimas gracias y muchísimas gracias a los dos tanto a tanto a ti como a como al señor Simanca gracias traes varios temas Alejandro a cada cual más interesante el primero es el de la indefensión del propietario por culpa de la ley la ley de alquileres a ver esto que comentas es algo que no suele decirse el desamparo de los propietarios es casi absoluto cuando se encuentran con impagos inquilinos que deciden no abonar la mensualidad convirtiéndose en ocupas que luego no hay quien saque de la casa es perfectamente lógico que alguien que ha padecido las decaín con inquilinos que no pagan que hay que llevarlos a juicio que luego se declaran insolventes y por lo tanto ya no pagan nada de lo que deben y que para colmo de mal este han dejado la casa hecha un cromo bien todo eso tiene un coste con el que corre el propietario coste de dinero preocupaciones en fin que te quema la sangre en una palabra el coste económico es que en muchas ocasiones se le va a muchos miles de euros entre deudas gastos de abogado limpieza y reformas si ese mismo propietario se afilia como propietario a Airbnb tan pronto como la vivienda se reserva el propietario tiene garantizado el cobro porque de cobrar se encarga la plataforma y en el caso de que el inquilino deje algún desperfecto la plataforma tiene su tarjeta de crédito así que puedes echarle el guante y hacérselo pagar respecto a lo que comentas de la infraestructura en Gran Canarias a ver es cierto que ha mejorado mucho respecto a la que había hace que se yo 40 o 50 años las islas hoy están dotadas de buenas carreteras no hay más que ir allí y verlo y lo que falta en lugares como Gran Canaria o Tenerife no así en Fuerte Aventura o en La Palma que son islas menos pobladas pero sí en Gran Canaria es un sistema de transporte público masivo como el ferrocarril es lo que decía ayer a ver entre ambas islas viven casi 2 millones de personas 860.000 en Gran Canaria y 950.000 en Tenerife una línea que uniese el norte de Gran Canaria con el sur es que estoy convencido que tendría tráfico y lo mismo con Tenerife en la península hay áreas metropolitanas menos pobladas como la de Asturias o la de Murcia o la de Zaragoza que tienen su propio núcleo de cercanías a ver no estamos hablando de crear en Gran Canaria o en Tenerife una red de cercanías como la de Madrid la de Madrid tiene 10 líneas y una red de casi 400 kilómetros sería algo mucho más sencillo con una línea bastaría una línea norte-sur que en el caso de Gran Canaria pues obviamente saldría del resto del centro de Las Palmas e iría por la costa hasta más palomas pasando por Telde y por el aeropuerto ¿esto de cuánto estamos hablando? de 50 kilómetros más o menos es eso no parece algo imposible y el tren puede transportar a mucha gente por una distancia como 50 kilómetros perfecta es la distancia típica de una línea de cercanías y puede transportar a muchísima gente mucho más que los autobuses caray no hace falta ni que sea en ancho ibérico si lo haces en ancho métrico ni en ancho internacional con ancho métrico bastaría saldría más barato por kilómetro como estos que hay en Asturias o en el País Vasco estos de Febe vamos o de Buscotren y serviría para vertebrar bien la isla eso sí claro a las empresas de autobuses les estropearía el negocio luego en cuanto a lo que comentas de cuál podría ser el complemento para el negocio turístico a ver Canarias es especialmente competitivo en esto del turismo y no puede renunciar a ello porque su agricultura no es competitiva en absoluto y tampoco tiene suelo ni vocación ni situación geográfica para transformarse en un enclave industrial a mi juicio el mejor complemento para el turismo es convertirse en un refugio fiscal vamos en un paraíso fiscal así sería paraíso por parte a triple fiscal climático y medioambiental eso sí esto creo que muchos de la manifestación del otro día no estarán de acuerdo por ello pues Canarias tendría que salir de la Unión Europea y pasar a ser pues no lo sé una dependencia de la corona o un territorio español de ultramar algo parecido a las Islas Vírgenes o las Islas Caimán en el Caribe o las Islas del Canal que son de dependencias de la corona que son británicas pero que no forman parte del Reino Unido con Ceuta y Melilla se podría hacer algo similar bien vamos ahora con Israel que también nos habla de esto del turismo en Canarias me gustaría hacer un comentario al hilo del programa sobre la situación del turismo en Canarias sobre todo para centrarme en que en Cabo son cosas que a mí no me terminan de casar tu invitado se refería implícitamente lanzaba como una acusación de que a Canarias se la condenó a ser un destino turístico que hubo un heroico presidente de la comunidad creo que el hombre tuvo algún desencuentro con la justicia pero bueno tuvo así un momento de lucidez que planteó pues una fiscalidad o una situación o una situación especial para Canarias cuando entró la Unión Europea no sé exactamente para atraer inversiones y empresas yo no sé exactamente qué empresas pensaba que se fueran a instalar en Canarias que yo lo veo realmente complicado lo única la única alternativa sería ser pues un centro financiero o como se dice coloquialmente un paraíso fiscal al estilo de las Bahamas o las Islas Vírgenes porque desde luego si vemos el mundo muchas más alternativas no hay paraíso fiscal subdesarrollo o turismo después otro de los puntos que a mí me dejaron un poco desconcertados fue la reflexión sobre la tasa de paro un 32% que triplica la media española que ya en sí mismo es un chiste y que además es endémica es una situación desde hace décadas que se produce en Canarias y a mí la explicación que da de que es un rollo ir a trabajar que te metes en un atasco pues bueno sintiéndolo mucho a mí me parece un poquitín infantil porque es una situación que se produce en muchas capitales españolas por verdades incómodas pues decir que raro es el gallego que no conoce o tiene un familiar que en algún momento de su vida fue a trabajar a Canarias insisto conviviendo con esa tasa de paro iba gente desde Galicia a trabajar a Canarias que la cosa tan mal no debía estar decir también que Canarias es territorio paguita lo que no suele constituir un incentivo para trabajar y tiene que haber pues una economía sumergida galopante porque como se suele decir en estos casos si todas estas cifras de pobreza y de paro son reales en Canarias se habría barricadas por las calles circunstancia que no se produce y al hilo de esto también estas quejas a los políticos son los políticos que ustedes han votado sobre la falta de infraestructuras yo recuerdo que hace unos años se planteó pues no sé si era una autopista o un ferrocarril de cercanías y bueno ahí salieron los ecologistas ante el aplauso general a decir que aquello sería hacer una cicatriz en la isla de nuevo nos cargamos el turismo nos cargamos el paisaje tendremos que ver en que quedamos y por último sobre esto de que el movimiento no tiene ideología es una cosa transversal bien uno acude al perfil de los convocantes de estos movimientos contra el turismo y se encuentra pues militantes de izquierda extrema izquierda ecologistas radicales y con lo cual lo de la transversalidad yo no lo veo por ninguna parte es más se reproduce el esquema de que los dirigentes de estos movimientos son gente que tiene la vida resuelta en el sector público es decir al final de mes va a cobrar su nómina haya o no haya turistas ya habrá que subir los impuestos o recurrir a la deuda pero ellos cobran su nómina la nómina de niños de papá y bueno gente del magma este de las ONGs y las subvenciones y después gente que que de buena fe pues les sigue de hecho se ha creado un subgénero la más divertido con el tema este con los antituristas y gente que sale a apoyarles que es recuperar de estas personas en sus propias redes sociales sus fotos de turisteo porque claro se da esa circunstancia tan habitual que cuando estas personas van de turismo ese es turismo de progreso pero que en cambio cuando la gente va a Canarias eso se trata de turismo que es franquista machista hidraléctico de Madrid y después ya para terminar yo escuché atentamente el programa esperando que al final estas personas nos iban a decir cuáles son sus propuestas concretas porque esto de decir hay que cambiar el modelo vale pues para la situación deportiva del Celta vale para un montón de cosas habrá que decir concretamente qué es lo que propone esta buena gente cuáles son sus recetas para poner encima de la mesa y resolver la situación sin crear un quebranto para el conjunto de la población pero bueno esa parte me temo que todavía no hemos llegado traes Israel dos temas también muy interesantes el primero enlaza con lo que le decía Alejandro el del encaje de Canarias en el mundo y que puede ofrecer siendo competitivo una de las cosas que puede ofrecer es turismo y eso es obvio es de cajón un lugar con buen tiempo todo el año que además es tan bonito y que queda relativamente cerca a Europa pues tiene que dedicarse al turismo por narices eso es lo que le pasa a otros archipiélagos como los del Caribe que comparten con Canarias algunas de sus ventajas junto al turismo pueden apostar por el mercado financiero pero eso no lo pueden hacer mientras formen parte de la Unión Europea de modo que tendrían que salir de la Unión Europea y buscar un nuevo encaje dentro de España ya dicho antes algo parecido a los territorios británicos de ultramar a mí esta opción me parecería óptima bueno tan buena que yo me marchaba mañana mismo lo vendía todo en Madrid y me instalaba allí a pasar el resto de mi vida en pantalón corto sin tener que soportar ni un solo invierno más y además pagando menos impuestos y como a mí le pasaría a muchos autónomos y a muchas empresas vamos que si decidiesen dar el paso y olvidarse del nacionalismo romántico las banderas y las obsesiones estas propias de los estados-nación Canarias se podría convertir en un Monte Carlo a lo bestia que es a lo que deberían aspirar los canarios a rentas per cápita promedio superiores a los 150.000 euros esto y que no viniesen del mercado a eso deberían aspirar todos los canarios luego en cuanto al tema este del trabajo a ver este es un tema espinoso y que puede dar lugar a que la gente se enfade con razón a ver yo personalmente no creo que los canarios sean perezosos como mucha gente piensa es cierto que por regla general se toman las cosas con más calma pero eso lo vemos también en el Caribe o incluso en ciertas zonas de Andalucía a ver yo creo que esto tiene que ver con el clima y la cultura y es difícil de cambiar al menos a corto plazo lo que sí tienen en Canarias es una economía sumergida muy grande y demasiados subsidios que desincentivan el trabajo ya por último respecto a los convocantes de la manifestación del otro día a ver efectivamente quienes estaban detrás eran esencialmente organizaciones de izquierda o de extrema izquierda bueno eso que llaman de manera tan pomposa como movimientos sociales bueno esa es la gente que controla la calle desde siempre y la que organiza estas cosas así que en principio nada de lo que sorprenderse entre los asistentes supongo que habría de todo gente de izquierda de centro de derecha que están un poco hartos del turismo la cuestión es que el debate que proponen es interesante y no solo afecta a Canarias hace un par de semanas estuve en Sevilla con Alberto y nos contaron algo parecido que aquello está lleno de turistas que no hay quien salga a cenar que los alquileres se han puesto por las nubes bueno una semana más tarde ni llegó una semana cinco días más tarde me fui con Jano a Málaga y me encontré con la misma cantinela que no había donde comer que en el centro se habían puesto los apartamentos imposibles vamos y es que estoy seguro que voy por otras partes de España a las turísticas entiendo y me encuentro con la misma historia tenemos ahí un run run que va ganando volumen y lo suyo es evitar que lo capitalicen los de siempre es decir esta gente que odia el libre comercio y cuyas soluciones siempre van a pasar por el empobrecimiento general así que no estaría de más que los liberales demos soluciones pensando en el mercado y para eso tenemos que concurrir al debate bien vamos ahora con Juan Antonio que pregunta que hay que hacer para asistir a los contraviajes he podido ver que bueno los realizas con los contraescuchas y a mí me gustaría saber si hay alguna manera de poder inscribirse apuntarse para poder realizar alguno de estos viajes también desconozco si si son anuales o mensuales pero bueno por lo poco que he visto sí que me consta que realizan los viajes con los contraescuchas entonces bueno digo yo soy un contraescucha a mí me gustaría hacer alguno de esos viajes entonces bueno pues ahí es donde yo te quería preguntar quizá en la página web haya algo donde me pueda inscribir para un futuro viaje o bueno no sé yo realmente realizando una de estas convivencias me haría muy feliz ir a cualquier parte aunque sea a Torremolinos da igual pero poder hacer una convivencia con gente a la que le gusta la historia y bueno por supuesto contigo pues sería satisfactorio la verdad que sí entonces bueno pues nada aprovecho para mandarte un saludo y y espero tu respuesta un abrazo grande Fernando pues mira Juan Antonio en principio a los contraviajes puede apuntarse cualquiera pero lo anuncio antes a patronos fans de iVoox y miembros del canal de YouTube grabo un vídeo comunicándolo y ya no suele pasar de ahí la cosa bueno ya no pasa de ahí la cosa porque se venden todas las plazas muy rápido la última vez para el último viaje se vendieron en media hora hasta la fecha llevamos cuatro contraviajes los cuatro temáticos el primero era Córdoba Andalusí el segundo Zamora Románica el tercero Jerusalén y el Mar Muerto y el último este último que hemos hecho ahora Jonia Asombrosa de este regresamos el lunes de madrugada y estuvimos recorriendo ciudades antiguas como Éfeso como Mileto en la costa de Jonia es decir la actual Turquía y dimos incluso un salto a la isla de Samos en Grecia lo hemos pasado muy bien lo hemos hecho muchos kilómetros y aunque no nos hemos podido bañar en el mar Egeo porque el tiempo lo invitaba a ello hacía un tiempo primaveral pero no para meterse en el mar desde luego nos ha dado tiempo a hacer casi todo el programa y a incluir incluso un par de conferencias de Alberto y de mí así que ya sabes para enterarte del próximo que habrá próximo suelen ser anuales nos debatimos te digo ya entre el Bajo Egipto y la Italia Bizantina tienes antes que ser patrono mira la descripción del episodio las tres formas que existen de apoyar este programa bien vamos a terminar como siempre con Pizarro que nos habla del tema de ayer y del tema estrella de la contrarréplica de hoy el turismo cambiar el modelo turístico canario implica a los políticos canarios y el modelo político canario es esencialmente caciquil nepótico y corrupto victimista profesional de la ultraperiferia subvencionable y esencialmente inepto que haya dinero procedente del sector y clamor social por las evidentes disfuncionalidades no cambiará el modelo político y sin ese cambio el otro es una ilusión un cordial saludo de Pizarro y hasta aquí queridos amigos llega la contra de hoy que es 24 de abril mañana será 25 y estaré aquí de vuelta hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias.